Bueno, en este video vamos a ver cómo diseñar una fuente de este tipo, que es una fuente un poco especial, pero vamos a ver en detalle el proceso de diseño, que es bastante sencillo, pero que hay que hacerlo con un poco de cuidado porque sale un poco del esquema tradicional de fuentes y muchas veces, incluso este método que vamos a ver ahora, ni siquiera lo he visto en la mayoría de libros de texto importantes de electrónica. Entonces, vamos a hacer primero que nada unas precisiones. Decíamos que este circuito lo vamos a utilizar típicamente con corrientes bajas. Vamos a suponer que acá yo deseo una tensión de 12 volt de salida y acá una corriente en la carga I suele ir igual a 0,1 amparo. Entonces, acá el desafío consiste en calcular el condensador de filtro, de acuerdo a las condiciones que vamos a plantear ahora, y el condensador, digamos, de acoplamiento o reducción. Vamos a llamarle este CF, condensador de filtro, y este vamos a llamarle CRE, condensador reductor. Entonces, vamos a suponer que yo quiero una tensión de 12 volt, y en este caso lo voy a ir dibujando, el rizado permitido sería 2 volt pico a pico. O sea, en una palabra, lo que yo quiero tener en este caso, que es algo bastante más que razonable para una aplicación práctica, sería algo así como esto. Ahora estoy dibujando lo que sería la onda rectificada, luego del puente, luego del puente rectificador, y aquí en este caso vamos a ver lo que yo pretendo. En este caso, yo voy a pretender, digamos, una tensión continua de salida de 12 volt. O sea, esto es lo que llamamos habitualmente BCC igual 12 volt. En este caso, yo pretendo un rizado, un rizado de BR, voltaje rizado, igual 2 volt pico a pico. Quiere decir que el voltaje de pico, en este caso BP, sería igual a 13 volt, y la tensión mínima, la tensión mínima en el, a la salida de condensador de filtro, en este caso, sería igual a 11 volt. Quiere decir que la tensión de salida flutuaría entre 13, entre 13 y 11 volt. 11 volt es la mínima tensión que se suministra a la carga, debido al efecto del condensador de filtro, y el voltaje de pico serían 13 volt. Una tensión de salida continua de 12 volt. Eso sería suficiente para una aplicación típica. El modelo que vamos a seguir es de aplicación general, así que ustedes lo pueden adaptar para cualquier otra cosa. Y pretendemos una corriente en la carga de 0,1 ampere. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, lo primero que hay que entender es una cosa. Primero, esta corriente, la que sale de acá, es lo que se llama ICC, en definitiva. ICC sería la corriente que circularía por la carga, en definitiva, que acá la llamamos I-Sueide por corriente de carga. Eso, en los cálculos que vamos a ver, corresponde con la corriente ICC, que es la corriente media en el circuito de carga. La corriente media en el circuito de carga no es igual a la corriente de entrada. Es decir que aquí, la corriente, por ejemplo, que entra por estos terminales y que pasa por el condensador, es diferente de ese valor ICC. Y como vamos a ver, es un poco mayor en este caso y vamos a ver por qué. Nosotros, cuando comenzamos el curso, nosotros vimos lo siguiente. Vamos a ver en este caso. En una onda rectificada, de onda completa, el valor medio, sin filtro, corresponde con una recta que estaría aproximadamente a esta altura. Esto es lo que se llama ICC. Para este caso, el valor de ICC, esto es igual a 2 por el máximo sobre I. Lo mismo pasa con la tensión. El punto de interlocutaje, lo que sería BCC, sería igual a 2 por el máximo sobre I. 2 por el máximo sobre I. A la media onda, simplemente viene siendo I máximo sobre I o B máximo sobre I. En un puente, al entrar a un puente rectificado, o sea, en la línea de corriente de entrada, yo tengo que ir a un valor eficaz, ese valor eficaz, esto va a ser igual a B máximo sobre la raíz cuadrada de 2. B máximo sobre la raíz cuadrada de 2. Entonces, acá lo que se trata es de obtener lo siguiente. Nosotros tenemos que calcular acá cuánto sería, digamos, la relación entre la corriente eficaz, en este caso, y eficaz acá, y la corriente ICC. Yo para eso voy a hacer dividir la corriente eficaz sobre la corriente ICC. Y esto es igual a B máximo sobre la raíz cuadrada de 2, dividido 2 por B máximo sobre I. Y acá lo que tenemos va a ser lo siguiente. Multiplico el primer de este numerador por el segundo denominador, y aquí tendría B máximo por pi sobre B máximo por 2 por la raíz cuadrada de 2. Este B máximo se va con este B máximo, y me queda que la corriente eficaz sobre ICC, esto sería igual a simplemente pi sobre 2 por la raíz cuadrada de 2. Yo voy a hacer la cuenta, a ver cuánto nos da eso, y vamos a ver lo siguiente. Yo acá lo tengo, pi dividido, abro paréntesis, 2 por la raíz cuadrada de 2, cierro paréntesis, y esto me da 1,11. Y esto es igual a 1,11 directamente. Quiere decir que para una corriente acá en la carga de 0,1 amperes, yo puedo calcular la corriente eficaz. La corriente eficaz, a la entrada del puente rectificador, va a ser igual a ICC por 1,11. Y esto es igual a 0,112 amperes como puente entrada. Quiere decir que la corriente acá, eficaz, que va a pasar incluso por el condensador, esa corriente sería igual a 0,111 amperes. O sea que mientras yo tengo una corriente en la carga de 0,1 amperes, la corriente en la entrada del puente rectificador va a ser igual a 0,112 amperes. Ahora bien. Ya hicimos ese cargo. Vamos a ver cómo sigue en este proyecto. Vamos a ver lo siguiente. Si la tensión en este punto va a ser 12 volts, 12 volts, habíamos dicho, 12 volts acá, a través de cada uno de estos diodos que actúan de a 2 al mismo tiempo. Acá tendríamos, por ejemplo, un diodo, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro. Estos diodos funcionan de a 2 por vez, o sea, en un semiciclo conduce este diodo y este otro, en el siguiente semiciclo conduce este y este otro. Por lo tanto, se sumarían dos caídas de tensión, digamos, para calcular el circuito de pico, digamos, la corriente de pico en el sistema y lo mismo la tensión de pico. Entonces, ¿qué significa? Que acá, digamos, tengo lo siguiente. La tensión de pico, acá, necesaria sobre la carga, es igual a 13 volts. Yo aquí tengo que BP, esto va a ser igual a 13 volts. De acuerdo al realizado elegido, que fue el topo el pico a pico. Entonces, el voltaje de pico que abría en la carga es igual a 13 volts. Vamos a llamar el B' de pico, B' de pico, a el voltaje de pico, más dos veces la caída de tensión en los diodos, 2BD. Y esto sería igual a 13 volts, más 2 por 0,7 volts, tomando el valor nominal. Esto nos daría que el B' de pico, el voltaje de pico, antes, digamos, del puente rectificador, sería igual a 0,7 por 12, es 1,4, más 3, esto sería igual a 14,4 volts. Quiere decir que la tensión de pico a la entrada del puente rectificador tendría que ser 14,4 volts para obtener un pico sobre la carga de 13 volts. Entonces, en esa fórmula, ese B' de pico representa el voltaje de pico de la carga más la caída de tensión en dos diodos simultáneamente, dos diodos. Eso nos daría, en este caso, yo puedo calcular ahora el voltaje eficaz. El voltaje eficaz, adelante del puente rectificador, el voltaje eficaz sería igual a el B' de pico dividido la B' de 2. Y esto sería igual a 14,4 sobre la raíz cuadrada de 2, y esto nos va a dar, vamos a ver cuánto nos va a dar. 14,4 dividido la raíz cuadrada de 2, 10,18, o sea, aproximadamente, aproximadamente, 10,2 volts. Quiere decir que, en concreto, en concreto, la tensión entre estas dos puntas del puente rectificador, o sea, lo que equivale a decir, la tensión después del condensador, tendría que ser 10,2 volts eficaz. Lo cual significa que la diferencia entre la tensión de la línea y la tensión del condensador, la va a solver justamente ese condensador. ¿Qué significa? Yo puedo calcular el voltaje en el condensador de esta manera. El voltaje en el condensador sería igual al voltaje de la línea, vamos a llamarlo EBL, menos el voltaje eficaz, digamos, en el, vamos a poner, PR. ¿Qué significaría el puente rectificador? Por lo tanto, el voltaje en el condensador sería igual a 230 volts, menos 10,2 volts. Digamos, aproximadamente, 230 volts, digamos, aproximadamente, 220 volts eficaz. Quiere decir que, la caída de tensión, la caída de tensión en nuestro condensador, va a ser 220 volts eficaz. Entonces, partimos de 230 volts a la entrada, a la entrada el puente rectificador tiene que llegar 10,2, por lo tanto, tiene que caer 220 volts eficaz sobre el condensador. Con ese dato de la tensión en el condensador, yo puedo calcular, incluso, la caída de tensión, en base a la corriente, digamos, que circula por él. La rectancia capacitiva, en este caso, XC del condensador, esto va a ser igual, esto lo hacemos para calcular la caída de tensión en el condensador. Esto va a ser igual al voltaje en el condensador sobre la corriente en el condensador. Y esto será igual a 220 volts, 220 volts sobre, digamos, 0,112 ampera. Esto nos da una caída, una rectancia de 1981 ohm, igual a 1980 ohm aproximadamente. Me da 1981,98 1980 ohm aproximadamente. Esa es la rectancia que tiene que tener nuestro condensador. Yo simplemente dividiría el voltaje en el condensador sobre la corriente que lo atraviesa. La corriente que lo atraviesa es igual a 0,111 ampera y el voltaje sobre el condensador 220 volts. Ahora puedo calcular directamente el valor del condensador C. Y esto es igual a 1 sobre, digamos, en este caso, 1 sobre 2pi por la frecuencia por XC. Así que 1, vamos a plantearlo todo, 1 sobre 2pi por 50 por 1980. A ver cuánto más da esto. Así que tengo pi, no, pi por 2 por 1980, 622. Y esto me da, no, pi por 2 por 1980, no, pi por 2 por 1980, 12.440. Así que sería pi por 2 por, la frecuencia de sus 50 ciclos, por 1980. Y esto es igual a 622, igual a 622, hago el inverso. 1,6, ya que C es igual a 1,6 por 10 a la menos 6 faradios. Ese sería el condensador que tenemos que colocar acá por el agullo. 1,6 por 10 a la menos 6 faradios. Y esto es igual a 1,6 microfaradios. Ese es el valor del condensador elegido. Ahora nos queda calcular el condensador CF, este que está acá, para ver qué condensador tenemos que poner, para que nos dé justamente un rezado de esto vuelvo pico a pico. Como esto ustedes lo pueden, digamos, voy a la presentación. Yo igual voy a borrar solamente en lo posible este pedazo, lo empezamos nada más para tener la idea. Nosotros habíamos visto una fórmula que decíamos que, digamos, que el condensador C, perdón, BCC, esto es igual a B máximo menos ICC sobre 4FC. Esa fórmula la habíamos visto cuando vimos el filtro por condensador. Lo que hacemos en este caso, despejamos C. En este caso aquí queda B máximo menos BCC, esto es igual a ICC sobre 4F por C. Simplemente esto pasa para que se la consume al menos y después multiplico todo por menos 1, en los dos mismos dos y me diga esto que está acá. Y ahora me queda que C, que está dividiendo más a multiplicar, pero esto que está multiplicando más a dividir. Me queda que C va a ser igual a ICC sobre 4 por F por B máximo menos BCC. Quiere decir que el condensador C de filtro, en este caso sería igual a la corriente, son 0,1 amperes. Divido 4 por 50 por, acá tengo B máximo, viene siendo 13 volts. Menos BCC son 12. Quiere decir que esto me va a dar 1 volt. Y tengo 4 por 50 por 1 son 200. Así que ahora divido 0,1 amperes, punto 1 amperes, dividido 200, esto me da 5 por 10 a la menos 4. O sea, en una palabra, esto nos da C es igual a 5 por 10 a la menos 4 faradios, y esto es lo mismo que decir 500 microfaradios. Bueno, lo que vamos a hacer ahora con este circuito, lo vamos a probar en el simulador, no lo voy a armar, pero lo vamos a probar en el simulador, y vamos a ver qué resultado nos da, a ver por lo menos si coincide con la mayor parte de los cálculos que hemos hecho, seguramente va a coincidir sin problema. Bueno, entonces, en este video, por lo menos hasta acá sería todo, este es el procedimiento del cálculo, para una fuente, digamos, de este tipo, de que, haciéndolo paso a paso, no es nada difícil, pero hay que pensarlo bien, en todos los detalles, como por ejemplo esto, de la corriente, que no es igual a la corriente continua en la carga, que la corriente eficaz que entra por ahí. Ahora vamos a ver en el simulador, a ver qué nos da, el simulador de la nacional de semiconductores, es muy confiable, realmente, así que ahí vamos a saber la verdad, si esto está bien o no, seguramente va a dar bien. Se da hasta el próximo video.